La Celta 27 Que existía en la Celta 27 Fue una lacra más soñosa Que a los presos daba muerte Era el terror de las celdas De este maldito Alacra Porque empezó que allí entrara Tu puerto lo habría de sacar El gobierno de Durango El indulto prometía Y al preso que allí encerrara Que amaneciera comida A la cárcel hay un hombre Por el año de los 80 Y mi niño que lo encerrara En esa neta la celta Pedro Rojas era el hombre Al querer bajar su turno De nada veintisiete Para pagar sus abusos Pidieron que le concedieran Un seriño y una vela Para alumbrarse a poquito En esa maldita cena Cerca allá de la noche Vio el ala Transcracionero Y aprovechando el momento Lo tapó con su sombrero Cuando llegó el carcelero Al recortar el difunto Pedro me dice sufriendo Yo ya me dan el intulto Eso está complacido la gente de Morelos Con eso compadre Está pidiendo una pulca Y unas cumbiacitas también compadre ¿Con qué nos vamos primero? Ya casi se nos acaba Vamos primero con una cumbiacita Y cerramos con una pulca El set musical compadre Con una cumbiacita compa Claver ¿Qué traemos por ahí en cumbia? Compadrito eso Claro que sí ahorita compadre Se la complacemos Tal vez